Oh, lo siento, porque deseo video rapido, es que, es que vengo del tag de la mascota, entonces, yo les dije que en la descripción les iba a dejar el, para que pongan ahí para buscar la bala, y me olviden, me olviden, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, así que en esta descripción les voy a dejar el, 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 el video, bye.